Sales a la calle buscando la salida y a la hueca de la esquina En el marco de la celebración del Mes de la Biblia Regresa a Cali el evento gospel número uno de Colombia Octavo Festival Gospel Artistas invitados Desde Puerto Rico, Triple Seven y Músico Grupo Rema, Dani Sánchez, En Vivo Banda, La Banda Celá Don Segundo, DCN Reggae 24 de Octubre, 9 de la mañana Patinódromo Mundialista, Entrada Libre Festival Gospel, Cali es la unidad